Mi gente guarachera, por aquí le habla Lechander Cardosi, pues quise hoy grabarme un temita para los amantes de la guaracha, el solo, de él siempre estaré pero en vivo con Mix My Song, año 2015, carnavales de capa tárida, Mix My Song donde en el órgano está Egi González, en el bajo Joel García, en el drum estaba Chipi, Yurvis Adán, en la conga Subuelto Rincón y yo estaba en la Huira y Percusión Menor, y bueno, cantando Starling Pérez, Adrián de Poole y mi hermano Alexander Arcila, entonces quise como retomando y recordando un poco todas estas grabaciones que yo tengo, entonces quise compartir este pequeño solo del siempre estaré, del solo del órgano, de la sabrosura, entonces del montuno, entonces, bueno, lo quise compartir con todos ustedes, aquí apoyándolos con las congas, solo para recordar, sí, para los amantes de la guaracha, espero que me sigan, espero que les guste, que les den me gusta, que me compartan, y bueno, estaré subiendo más contenido como este, siempre estaré, pero con Mix My Song y Adrián de Poole. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!